Con solo 18 años, la tenista uruguaya Guillermina Grant llegó a las semifinales en Doble Junior en la edición 2020 de Roland Garros. Ya es el segundo gran slam en el que participa, pues antes de la pandemia había jugado este mismo año en el Abierto de Australia. Guillermina está llena de sueños y los de Uruguay van con ella, Chiqui, Manu y Raúl. Le damos la bienvenida a la mesa de hijos de punta a Guillermina Grant. Bienvenida, Guillermina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Guillermina? Un gusto. Bienvenida. Guillermina, primero que nada, felicitaciones. Sí, además. Muchísimas gracias a todos. Qué alegría, qué alegría nos dio enterarnos de la noticia. Bueno, sos la referencia, sos el sueño de muchísimos deportistas de aquí de Uruguay. Tan solo 18 años participando de torneos de gran slam. Me gustaría que empieces por contarle a la audiencia cómo ha sido un poco tu camino. Tú has jugado en las divisionales formativas de nuestro país y cómo ha sido el proceso de meterte en la competencia internacional. Bueno, mira, yo arranqué a jugar desde muy chica. Mi mamá es profesora de técnico, así que de los 3, 4 años ya estaba con la raqueta en la mano. Y ya arranqué jugando a los torneos. Primero, los que hayan en mi club, después los nacionales. De a poco, me estoy yendo bien de chica y empecé a jugar en Sudamérica. Y ya hace 3 años, 4, que estoy jugando a nivel mundial. Torneos en Europa, en Estados Unidos, en Asia, en Australia. Espectacular. Con suerte estuve teniendo buenos resultados y me fueron llevando a mejores torneos. Qué lindo. Le contamos también a la audiencia que la mamá de Guillermina es nada menos que Tati Ruiz, ex número 1 del pádel mundial durante mucho tiempo y amiga de la casa. Así que le mandamos un cariño muy grande también a tu mamá. Contanos ahora, vamos a poner un poquito el foco en lo que son estas experiencias de gran slam. Contale a la gente cosas que te sorprendan a vos del día a día de la organización de estos torneos de escala. Porque me imagino que una cosa es jugar los torneos regionales y otra es entrar a los estadios y a las instalaciones donde se celebran los gran slam. ¿Cómo lo vivís a nivel emocional? ¿Te impacta? ¿Te sorprende? ¿Te asusta? ¿O te hace muy feliz? Sin duda, es algo increíble. La verdad es un sueño. Porque no solo que estás jugando en gran slam, o sea, estás compartiendo un vestuario, un entrenamiento, todo con los profesionales. O sea, de repente vos estás jugando y a la hora siguiente la cancha la tiene Spereb o Simona Halep o cualquiera de los profesionales y sin duda que es algo muy lindo poder compartir con ellos, verlos jugar, verlos entrenar, ver cosas que en el día a día no las podés ver. En un torneo normal no te des la posibilidad y sin duda que te aportan muchísimo. ¿Cómo lo vivís? Porque me imagino que una cosa es estar justamente jugando y ver que en la cancha de al lado están jugando figuras que vos mismo admirás. A la vez les podés ver técnicas de entrenamiento, podés ver cómo calientan, podés ver cómo estiran después de jugar, consejos que escuchan de sus propios entrenadores. Me imagino que estarás con las antenas totalmente arriba, ¿no? Sí, eso está buenísimo ver mucho cómo entrenan, qué hacen a la hora de jugar, qué ejercicios hacen para entrar en calor. Yo, la verdad, me dedico mucho a ver eso, en qué hacen para intentar sumarle a lo que hago yo en cancha. Y creo que eso, si vos vas a ver la audiencia, hay muchas cosas que no tenés posibilidad de verlas. Entonces, estando adentro como jugador, podés acceder a lugares que si no es imposible llegar y ver cosas que ayudan muchísimo a crecer. Claro, sí, exactamente. Y contame una cosa, en un ámbito tan competitivo como el del tenis profesional, ¿en general la onda entre los jugadores es amable? ¿Cómo se da un poquito el relacionamiento humano? Bueno, a mí me depende de cada jugador. Yo, en lo personal, tengo muchísimos amigos y sé muy de llevarme, de juntarme a conversar y eso. Hay algunos jugadores que son más reservados, que no son mucho de socializar o que son de quedarse más en la de ellos, con su equipo. Yo opino que es mejor, nada, charlar, entrenar con gente distinta. Bueno, de hecho, todos los entrenamientos que hice ahora fueron con gente distinta, con gente de países sumamente distintos. Pues creo que eso aporta muchísimo también. Joder con gente nueva, ver qué hacen los demás, conversar, conocer un poco. Sí, sí. Tienes realidades. Tal cual. Guillermina, yo me voy a venir acá para Uruguay. A nivel de tenis femenino, acá en Uruguay, ¿cómo ves el nivel y qué cosas sentís que faltan? O sea, ¿vos qué te haría feliz que suceda al nivel nacional? Bueno, sin duda me encantaría que vean mucho más jugadoras, que puedan haber más representantes en torneos grandes para poder viajar en equipo. Que eso sería un sueño, poder ir acompañadas, poder algún día jugar en un Grand Slam con alguna chica uruguaya en dobles o poder compartir Fed Cups, eso estaría increíble. Que nada, que ahora somos muy pocas las que jugamos, entonces eso se hace muy cuesta arriba. Guillermina, contale un poquito a la gente cómo fue la experiencia de este año en este doble. ¿Jugaste con compañera española tú? Sí, este año fue bastante especial, porque yo en verdad iba a jugar con una chica de Ecuador, que es mi mejor amiga, y el día previo a arrancar el torneo le dio positivo el test. Por lo tanto, se tuvo que bajar del torneo. Y nada, yo me enteré un día antes y justo me cruzó una amiga española, que era muy amiga mía, y me dijo, mira, yo tenía una situación parecida, y nada, coincidimos ahí la noche previa en el lobby del hotel y creo que decidimos jugar juntos. Estamos hablando de que te conociste con Jessica Bousas en el lobby del hotel un día antes de empezar el torneo. Yo ya la conocía, pero coordinamos para jugar la noche anterior de arrancar el torneo. O sea que solamente estuvieron entrenando una vez juntas. Qué loco. Claro, una vez y arrancamos a jugar. Nunca habíamos jugado en dobles juntas. No puedo creer. Y llegaron a semifinal, le hicieron un partidazo en la semifinal, lo tuvieron ahí. Casi te metés en la final de doble junior. Yo creo que se vienen cosas... ¿La idea es seguir jugando con Jessica ante este resultado tan positivo? Y bueno, si coincidimos en torneos, la idea es poder jugar juntas, porque sin duda que nos entendimos bien en la cancha y jugamos bien. Claro. Qué maravilloso. Pero salió todo en último momento, la verdad. Fue bastante improvisado. Guillermina, sos muy, muy joven. Después de esta experiencia, ¿cuál es tu próxima meta a nivel profesional? ¿Hacia dónde querés ir? Bueno, no. Me encantaría poder llegar lo más lejos posible y dejar siempre bien para Uruguay. Pero, nada, podés ir jugando algunos Grand Slams y después de llegar a jugar juegos sencillos, sería el sueño. Pero ir de a poco, creo que no está bueno ponerse presión con objetivos muy difíciles. Así que, nada, ir de a poco y el tiempo llegue a... O sea, el tiempo diga qué es lo que va a tocar. Y, por supuesto, no vamos a ser nosotros los que te subimos presión, sino que vamos a estar solamente para alentarte en lo que decidas hacer. Decime una cosa, Guillermina. Se acerca seguramente un momento en tu vida deportiva que puede ser un momento bisagra. Me imagino que debe estar en tu cabeza, en la de toda tu familia, cómo manejar la relación entre el deporte de élite, en el cual evidentemente tenés condiciones y nivel para estar, y lo que para muchos es también el ámbito de la formación profesional, del desarrollo a nivel educativo, etc. Siempre es una bisagra difícil. ¿Cómo lo estás procesando? Bueno, yo en este momento estoy viendo, a ver, un poco lo que hago, porque está también aquí en Estados Unidos, que recibió becas completas. Y, nada, una de las opciones es irme a estudiar y durante todo el verano jugar torneos y apostar al ámbito profesional, pero al mismo tiempo hacer una carrera, o, bueno, por lo menos arrancar la universidad y, por último, hacer un año y después ir a jugar. A ver, todavía no tengo muy claro qué es lo que quiero, sin duda que este resultado de la zona rosa puede ser que me incline más hacia un lado que para otro, pero, nada, voy a estar en estos, de acá a fin de año voy a decir bien con mi familia y con mis entrenadores a ver qué es bien lo que hago, pero sin duda que voy a jugar un año más de tenis. Qué maravilla. Bueno, y Jermina, nosotros estamos desde hijos de punta deseándote lo mejor a ti, a todo tu equipo, a tu mamá, con quien supe cruzarme en la cancha varias veces también cuando ella jugaba con Jermina Marquez, compañera, pero les deseamos todo lo mejor realmente. Estas experiencias no solamente son maravillosas para vos, no te vas a olvidar jamás en toda tu vida, de cada minuto de los que estás viviendo en este momento, pero además inevitablemente te volvés referencia y te volvés inspiración para muchos chicos que están jugando, que ven que tienen talento, que tienen capacidad, que de repente sienten que les falta presión de pelota en la vereda de enfrente y que se quedan con eso. No, no hay por qué quedarse. Guillermina está demostrando que se puede salir al mundo y se puede probar fortuna y encontrar el espacio. El año pasado Gonzalo Yojes de aquí de Punta, él también tuvo la experiencia de estar en la Universidad Norteamericana becado y es todo muy enriquecedor, porque evidentemente es un mundo muy particular y le deseamos todo lo mejor a todos los deportistas uruguayos que hacen lo que van pudiendo. El logro que metiste es asombroso, Guillermina. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, te queremos felicitar, te queremos agradecer el ratito que nos dedicaste y desearte un mañana aún mejor. Vale, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y gracias, seguiremos al firme. Con la celeste puesta, Guillermina, muchísimas gracias. Amigas, amigos, Guillermina Grant, semifinalista de Roland Garros. Semifinalista con un solo entrenamiento. Imaginate si estuviera jugando en forma regular con ella. O sea, que el futuro es venturoso. Bueno, ya volvemos con más Hijos de Punta.